¿Qué pasa con los científicos de datos? Hablar de científicos de datos puede sonar como astronautas o a personas metidas en un laboratorio. La verdad es que son personas muy estudiosas que se dedican a analizar logaritmos, bases de datos y a meterse en todo este cuento y los desafíos que trae la cuarta revolución industrial. Lo que ustedes van a poder hacer cuando salgan después de estas 10 semanas, de verdad que cambia la posibilidad de competitividad del país. El Ministerio de Tecnología, la Información y las Comunicaciones, siguiendo esa línea, lanzó el programa para estudiar ciencia de datos. El ser humano se ha inventado tecnologías muy transformadoras y esta de la inteligencia artificial, la ciencia de datos, es la tecnología transformadora del mundo. Está permeando absolutamente todas las industrias, la sociedad en general, en todos los aspectos. De un total de 10 mil inscritos, entre los que se encuentran matemáticos, economistas, estadísticos, entre otros, ya fueron seleccionados 300, que son entrenados por una firma que se encarga de cazar y evaluar estos talentos. Yo estoy trabajando aquí para Correlation One, son una compañía americana que se dedica a distribuir el entendimiento sobre ciencia de datos y sobre inteligencia artificial para hacer que haya más gente en el mundo que está capacitada para entender en esos temas y trabajar en ellos. Esta será la primera promoción que se graduará como científicos de datos, abriendo así un mercado enorme por explorar en temas de la alta tecnología como la inteligencia artificial. Bueno, realmente es un reto para todos los que estamos acá, vincular al país de manera formal en todo lo que es ciencia de datos y darle un empuje a todo el sector público y al sector privado en este tema. Creemos que haber sido seleccionados es un gran privilegio y estamos aquí tratando de aprender y sacar todo el provecho que podamos de este curso y esto poderlo aplicar en nuestras regiones. Es una oportunidad para seguir reforzando, para certificarse y es algo muy bueno que hizo el Mintic para todos. Este proyecto recorre el país para diversificar la búsqueda de talentos y de cerebros que incursionen en los estudios de ciencias de datos y de esta manera ir promocionando las carreras del futuro digital y de la alta tecnología.